Bueno, hola gente, bienvenidos a un nuevo video del juego Mario Kart 8 Deluxe para la consola Nintendo Switch. Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a seguir con el modo Grand Prix en 50 cm3. Bueno, ahora como siguiente personaje voy a ir con Waluigi. Eso sí. Bueno, voy a elegir las motos de siempre porque soy muy bueno controlando con esas motos. Bueno, ahora la vez pasada hicimos la copa plátano, ahora vamos con la copa hoja. Eso sí. Vamos allá. Con este... vamos a seguir con este juego. Sí. A ver qué nos espera en esta copa. Bueno, empezamos con el Estadio Wario de Nintendo DS. De Mario Kart DS. Sí. Con este estadio. Sí. Ah, la bocina de Waluigi está buena. Eso sí. La bocina que le toca a Waluigi está muy buena. Sí, a veces cuando juego con Waluigi siempre le toca la bocina. Su bocina, porque está buena. Eso sí. Bueno, esta pista como verán, a diferencia de la original. Y sí, que en la pista original yo la jugué. En el Mario Kart DS, en emulador. Yo la jugué. Y la verdad, la pista original era de noche. Pero en esta pista lo que cambia es que... Si es que... Si es que... La música... No. Es que la pista es de día, como verán. Sí. Por eso. Ahí está. Y si en esta pista cambia... Sí, eso. El clima. Bueno, y también le pusieron una zona de antigravedad. Y una zona... Uy, me tiraron un rayo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos, ahí está. Bueno, igual voy bien. No pasa nada. ¡Ay! Estas bananas. Me tiraron. Y sí. Sí, le añadieron antigravedad. Una zona de agua. Y... Bueno, y es de día. La pista. Sí, en la original era de noche. Yo me acuerdo. Cuando jugué la pista original que tenía... Encima tiene la misma pista que la del circuito de... Del pinball Waluigi. Sí. Pero en esta versión también remasterizaron la música. Además de... Remasterizar la pista. Sí, todas las pistas retro tienen... La música remasterizada. Eso sí. A diferencia de las anteriores entregas. Que venía con... Bueno, una música un poco mejorada. Y hoy... Bueno, y también conservaban la original. Las entregas anteriores. Las pistas retro. Sí, las músicas. Pero bueno. Pero bueno. Ajá. Ajá. Y voy bien. Uy. Otra vez el rayo. Me tiraron, eh. Solo falta que me tiren un caparazón azul. De esos que detesto. A ver... No, no me están tirando. Sí, también sobre si les van a tirar un caparazón azul pueden ver en el mapa. Eso sí. En el mapa de la pista pueden ver también el caparazón que les va a tirar. Así que bueno. Ah, voy bien. Me falta poquito. Ajá. Sí, gano. Llego igual. Luigi ganó esta pista. Bien. Pero todavía queda aún más camino para ganar la copa. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente pista en la cual es... A ver... La tierra sorbete de Gamecube. Sí, así es. La tierra sorbete de Mario Kart Double Dash. Que como verán, esta pista de hielo. Que sufrió muchas mejoras. Sí. Ay, me gusta el tocar la bocina. Seguramente muchos se preguntarán... Eh, Damián, bajá. Bajá esa... Pará con la bocina, por favor. Bueno. Perdón por eso. Es que me gusta... Tocar esa bocina. Y sí. Sí, me imagino. Algunos que me dicen que pare con la bocina. Bueno, esta pista... A diferencia de la original, como verán... Le añadieron dos caminos. Algunas partes, como esta. Como ese camino que acaban de ver. Que podés meterte en el agua y ir por un túnel subterráneo. Y volver y salir hacia el... O sea, la pista principal. Sí. Bueno, y eso no es todo. En esta pista, bueno. No hay antigravedad. Bueno, y también añadieron una zona para ir bajo el agua. En esta zona, por ejemplo. Podemos ir bajo el agua. Cosa que en la original no podíamos. Porque bueno, no existían los karts así para ir bajo... Que servían para ir bajo el agua. Sí. No existían. En serio. Porque Mario Kart antes era... Con autos normales. Tenía la saga. Y karts normales tenía anteriormente. Ajá. Bien. Ajá. Sí, la verdad Waluigi en este juego... Menos mal que lo pusieron. Sí, porque en la anterior entrega, en Mario Kart 7... Lo habían eliminado. Había sido descartado. Waluigi. Por razones desconocidas. Uy. Me tiran un rayo y me quitan todo de encima. Bueno, como les decía, que Waluigi había sido descartado. En la... En el Mario Kart 7. Aunque en esta entrega lo volvieron a poner, por suerte. No sé por qué Mario Kart 7 lo habían quitado. No sé, tal vez para reemplazarlos por otro personaje. Por nuevos. Lo hicieron tal vez, pero... Pero no estuvo muy bueno. Igual no me molesta que... Si Waluigi está ausente en Mario Kart 7. Nunca me molestó. Pero igual... No lo considero un personaje así... Bueno, es importante para Mario Kart, pero... Pero bueno. Yo me conformo con los personajes que hay en una entrega... De un juego. Tiraron con un caparazón, pero bueno. Bueno, igual están lejos mis oponentes. Jugando en fácil. Si en este Mario Kart juego mejor, la verdad, que en los anteriores. ¡Ay, ya! Encima me pegué con... Con mi caparazón. Yo pensé que tenía una moneda, por eso... No le presté atención. Bien. Ahí está. Gané. Waluigi ganó otra vez. Esta carrera. Vamos a la siguiente. Ahora a ver qué nos espera. Siguiente pista. Autopista musical. Ah, esta pista es de 3DS. Es de Mario Kart 7. Ah, esta pista está buena. Autopista musical. Si pudieron poner el electródromo... Esta no podría faltar. Esta pista de 3DS. Sí. Esta pista es una de mis favoritas de Mario Kart 7. Ya que... Bueno, una de mis pistas favoritas. Porque, bueno, hay otras que me gustan también. Está buena esta pista porque, bueno, hay una parte de esta... Por ejemplo, esta que pasé, que vas... Bajando por unas teclas de piano. Sí. Está buena. Y una parte con... Bueno, en dos partes. Bueno, acá en unas partes... También por unas teclas de xilofón. Vas bajando. Está buena esta pista. Es una de las mejores de la saga. Y sí. Bueno, y también tenemos esta zona donde está esta nota musical gigante. Que cuando rebota podemos saltar. Eso es lo más bueno de esta parte. Sí, esta pista es muy bien. Muy loca, la verdad. Por eso también es una de mis favoritas del juego. Bueno, en esta versión... Uy, no. Caparazón azul, no. Me golpearon. No. Olé. Olé. El caparazón verde me es algo... Acá cuidado con las plantas, estas pirañas gigantes que... Si se ponen en la luz... Los van a morder. Así que tengan cuidado. Esta pista... Por lo menos es una de mis favoritas en este juego. Que la original, bueno, no es mala, pero... Le faltó algunas mejoras. Ay, otra vez. Me tiraron el rayo otra vez. Vamos. Ahí está. Ah, bueno. No pasa nada, si no, revorte. Vamos. Bien, última vuelta. Ah, están lejos igual mis oponentes. Si, lo bueno de esta parte que vas por las teclas de piano está bueno por... Porque... Porque van siguiendo el ritmo del... De la música del... De la pista. Si. Estuvo bueno también que pusieran esta pista en este Mario Kart. La verdad. Ah, no. Bueno, no pasa nada, sino de esa rampa azul. Igual, por lo menos hay objetos. Monedas. Bien. Falta poquito. Ahí está. Bien. Llegué. Bien. Y un poco había aflojado con la bocina por... Por las dudas. Porque me olvidé. Pero bueno. Ahora... Siguiente pista. El valle de Yoshi. De Nintendo 64. Otra pista de Mario Kart 64. Tenemos ahora... Eso sí. Esta pista, sí. Es un laberinto. Este laberinto que habíamos visto. Que era un poco frustrante en la versión original. Sí, sí. Era frustrante. Me acuerdo. Bueno, yo voy a ir por el camino que... Que utilizaba siempre en la versión original. La de Nintendo 64. Que es este. Voy a ir. Bueno, y voy a intentar cambiar un poco. Bien. Ah, con el tercer derrape. Y sí. Puedo ir más rápido. Ahora. Sí, cuando lo probé en Wii U siempre... Cuando fui... Iba a la casa de un amigo y probaba la versión de Wii U. Me acuerdo que bueno. No iba muy rápido. Porque solo... Ay. Maldito. Uh. Me quito. Una moneda. Ay. Encima ahora me tiran un rayo. A ver. Vamos. Les voy a mostrar un poco. Voy a ir por otro camino así para mostrarles un poco los cambios que sufrió esta pista. Por ejemplo, por aquí. Si van por aquí, tienen el cañón ese de... El barril de Donkey Kong. Que pueden ir por aquí. Que eso no estaba en la versión original. Eso sí. No estaba. El cañón ese... De Donkey Kong. Que esa zona de vuelo no... Y no. Estaba. Solamente era todo normal. En la original. Acá cuidado con el huevo. Gigante de Yoshi. Que estaba en la versión original. Cuando te aplastaba, te dejaba quieto por un rato. Me acuerdo. Última vuelta. Vamos. Si voy a ir... Por este camino. No pasa nada. Si me van a ganar todas las monedas. Uy no. No es ese caparazón azul. Molesto. Vamos que llego. Vamos. Si llego obviamente. Y encima. Me tiraron un rayo. Final. Bien. Bien. Gane. Por suerte. Bueno. Resultados. Vamos a ver. Para terminar. El video. A ver. A ver. A ver. La autopista musical. Nos pone en mejores momentos. Uy. Ah. Ah. Fue bebé Mario. Yo me tiró. Caparazón azul. Esta pista. Y lo bueno de estos momentos es que podés ver quién te tiró el caparazón azul. Eso es lo bueno. Podés ver quién te golpeó. Bien. Y gané la copa hoja. Tres estrellas. Bien. Bueno. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Esta copa nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Chau.